La idea que se tuvo detrás de la conformación del observatorio fue elaborar una instancia que genere herramientas al servicio tanto de la academia como del sector empresarial como a los hacedores de políticas públicas mediante la elaboración de información estadística herramientas de inteligencia comercial y de promoción comercial La idea es que el observatorio pueda manejar este tipo de información pueda producir esta información y ponerla al servicio de estas tres instancias, academia, empresarios y hacedores de política pública La idea es que las cancillerías, los ministerios de comercio puedan hacer uso del observatorio que es un bien público regional que está a disposición de ellos Es muy interesante China tiene un rol fundamental en la economía mundial y creo que es importante generar estos vínculos Los países por sí solos en América Latina no podemos ponernos en igualdad de condiciones por la fortaleza de la economía china China es un gigante, es un monstruo en nuestro mundo y necesitamos unirnos como latinoamericanos para poder establecer una relación, se puede decir, un poco más pareja Creo que por eso la CELAC es una instancia interesante importante para agruparnos como América latinos y como caribeños para poder de esa manera contrarrestar una relación productiva con China Hay que ver China como un país si bien a veces se lo puede ver con muchas amenazas pero es un país que da muchas oportunidades también para nuestros países y es mejor si lo hacemos de manera unida Ese es el sueño utópico de América Latina pero hay que ser también un poco realistas A nivel subregional tenemos diferencias Imagínense lo que es trabajar a nivel regional La CELAC tiene ese reto por delante pero la CELAC tiene que trabajar con diferentes visiones políticas visiones del comercio y la verdad que el reto es bastante importante tiene que haber voluntad política tiene que haber diálogo para encontrar lugares comunes Yo creo que a pesar de las diferencias que tenemos entre los países de América Latina las diferentes visiones de lo que es el comercio de lo que es la relación con el Asia Pacífico si se pueden encontrar lugares comunes para generar en conjunto una agenda común Muchos de nuestros países miembros tienen una relación muy fluida con el Asia Pacífico te recordaré de que dentro de la ALADI convive la Alianza del Pacífico en la Comunidad Andina el Mercosur y el ALBA tenemos distintas como te puedes dar cuenta matices ideológicas programáticas comerciales pero tenemos una agenda común que es el comercio intrarregional el comercio intrarregional es importante pero nosotros no dejamos de mirar la importancia que tiene el Asia Pacífico y que la mayoría de nuestros países miembros le han dado esa importancia por eso es que la ALADI se anima a lanzar este observatorio América Latina Asia Pacífico junto con nuestros amigos de la CEPAL y la CAF para poder generar estas herramientas al servicio de nuestros países cuando ellos miren hacia el Asia Pacífico y tengan necesidades de información sobre inteligencia comercial acceso a mercados normas como te decía en un principio queremos generar herramientas que estén al servicio de nuestros servidores públicos en un sitio de nuestros viajes vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver